¿Sabías que Manuel Negrete anotó uno de los goles más hermosos en la historia de las Copas del Mundo? Así lo declaró la FIFA en 2018. México y Bulgaria disputaban los octavos de final de aquella Copa del Mundo, sin imaginar que el jugador mexicano realizaría una anotación histórica. Al minuto 34 de aquel encuentro, Negrete remató de tijera para derrotar al arquero búlgaro, que nada tuvo que hacer ante tremendo disparo, para hacerlo aún más importante en este Mundial fue la última ocasión que México calificó al famoso quinto partido.